¡Mis, mi ciudad, amos! ¡Senta, mi ciudad querida, la sede no me idea! ¡Cuando más a la tierra, me encuentran aquí su hogar! Abastar el desecho, reencará mi casa y mi vida, no existe la noche en España, que pido por tu espíritu. Abastar el desecho, reencará mi casa y mi vida,